¿Cómo están? Muy buenas noches. Comenzamos un nuevo capítulo de Planeta Futuro, ciencia y tecnología. No nos olvidamos de estos temas y partimos con un tópico muy interesante. ¿Le gusta la luna? Quizás nunca la ha visto con tanto detalle como ahora. Señor director, vamos a ver esa imagen porque esto es un trabajo extraordinario. Miren, por favor, póngala en pantalla completa si puede, porque esta es la fotografía más detallada alguna vez obtenida de la luna. Y decir una es mentir. Son miles, 200 mil fotografías de la luna tomadas solo en una noche por el astrofotógrafo Andrew McCarthy y el científico Connor Mattern. Ellos tomaron más de 200 mil fotos. Después de nueve meses de editarla, de juntarlas todas en una, lograron esta cantidad de detalles. ¿Por qué hicieron esto? Como un homenaje. ¿A qué? A la NASA y a su misión Artemisa 1, que va a despegar este día lunes desde Cabo Cañameral. Aquí está. Está todo listo y dispuesto. Y esto es muy emocionante. La humanidad, no el hombre, la humanidad, vuelve a nuestro satélite natural. Después de las misiones Apolo, que comenzaron en el año 1969, lo habían anunciado. Vuelve entonces la NASA. Hombres y mujeres van a pisar nuevamente el satélite natural. Pero esta vez, volvemos para quedarnos. No es ida y vuelta. Volvemos para quedarnos, para hacer una base lunar. Esta primera misión lo que va a hacer es probar todas las nuevas tecnologías. Cohetes superpoderosos, un módulo que va a orbitar la luna, va a dar varias vueltas, va a llegar lo más lejos que una misión eventualmente tripulada. Va a llegar en la historia de la astronautica, para luego volver al océano Pacífico. Esto va a ocurrir este día lunes, preparando la misión, preparando el resto de la misión Artemisa, Artemisa 2 y 3, que van a ser lanzadas desde el año 2024. El hombre y la mujer vamos a volver a la luna para quedarnos. ¿Por qué es tan importante esto? Se lo preguntamos a un experto, pues, a nuestro profesor José Maza. En este mes de agosto, estamos a punto de presenciar, ser testigos de un hito en la historia de la astronautica. El ser humano va a regresar a la luna. Vamos a ir a la luna ahora, en este mes de agosto, por primera vez en un viaje que va a llevar eventualmente mujeres y hombres a establecer una base lunar en el polo sur de la luna. Muy cerca del cráter Chacleton. Por ahora, es la parte primera del proyecto Artemisa, Artemis 1. Volvemos al presente, volvemos a nuestro país con un hallazgo, sencillamente...